¡Gracias! ¡Gracias! Y todas las personas que se encuentran aquí a los pies del trono Admiren también los trajes que esta noche Están participando en este gran concurso Aún es tiempo de que participen hermosas damas Con esos bellísimos trajes que portan en esta noche Quienes aún no lo han hecho están a tiempo de decidirse y participar Y por qué no, de ser ganadoras de uno de los cinco primeros lugares Que serán premiados con monedas de oro en esta noche ¡Apoyen! ¡Aplaudan a sus favoritas! ¡Apoyen! 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 Conoceremos quienes pasan a la ronda final Quienes pueden ser acreedoras a uno de los premios que se otorgan En esta gran noche, aquí Cobijados por este hermoso cielo El cielo de nuestro territorio querido Desde el puerto de Salida Cruz Inspiración de escritores, de poetas Salida cruceses, isleños, majaqueños, mexicanos Que se han enamorado Desde nuestro puerto querido La puebla del Pacífico Sur Salida Cruz Hermosísimos trajes todos ellos Hermosísimos en verdad Sigan desfilando Aún quedan instructivos que serán entregados A quienes estarán presentes en la próxima fase Sigan desfilando Para pasar a la próxima fase No olvido de participar Aquí podemos aspirar maravillosos diseños en sus variantes Portados a mano Portados a máquina Pero todos muy hermosos Muy bellos Los amigos de la lente Mientras Yo les adelanto Que el cuarto lugar Obtiene Una moneda de oro También De 10 pesos En oro Cedido Por el ingeniero Alejandro Rosete López Y el cuarto lugar Es Para La damita Que porta el distintivo Con el número 10 Felicidades Ahí está Felicidades Felicidades a esa damita Obtiene este cuarto lugar Las placas Vamos por el segundo lugar El segundo lugar Obtiene Un centenario Cedido por El ciudadano Héctor Becerril Morales Presidente Municipal Con licencia De esta ciudad Y puerto De esta Vila Cruz Recibe su premio También Por parte del El ciudadano Héctor Becerril Morales Presidente Municipal Que porta El número 14 Primer lugar Aquí está La triunfadora Y esta Diana Para ella Recibe su premio De parte Del donador Y el dinero Irá Por la vida Centenario La triunfadora La triunfadora La triunfadora La triunfadora La triunfadora Que venga Que venga Que venga Que venga Muestra cara Y me haga Muestra Si quiere Tu amor Para tu Salsa Que cuando Estás contigo Para estirar En mi Salsa Alza Que no Esa pregunta Siempre Está Dispuesta Alza Que venga Yo le doy Mi hogar Que le recogra Tu mesa Que lave Tu ropa Y todas Tus miserias Que venga Que se acuere Por ti Quiero ver Si es capaz De darme Las cosas Que yo te harí A esa A esa A esa Que te hay Que venga Y vemos En el castillo Una cruz A esa Orzul ren одно Ambe Gracias.